Bueno y ahora nos vamos hasta el Jocotío, esto en la aldea El Durazno. Vea usted lo que ha ocurrido con un hombre que alimentaba a un tigre, sin embargo no midió el riesgo y mientras estaba alimentando a este felino, ¿qué le parece? Que el tigre le ha atacado y al parecer tendrán que amputarle. Los dos miembros superiores ya han sido trasladados al hospital más cercano de Cuilapa y vea usted la gravedad de las heridas que tiene, por supuesto ya las investigaciones continuarán porque tendrán que dar con los responsables y probablemente sean los dueños de este circo que tenían a este felino.